¿Qué es el pasta? Ingredientes para nuestra receta del día de hoy Dígalo Pasen nuestro pechuchini con pollo y ya necesitamos 1 unidad de pechuga de pollo sin hueso Pechuga de pollo Aje en polvo Sal 4 cucharadas de aceite de oliva 2 unidades de ajo rallado 3 cucharadas de aceite de oliva Está bien, no es tu tamaño, está bien 22 veces No es lo mismo 1 taza de tomate de glata en cubos medianos 1 taza de tomate de glata en cubos medianos 5 hojas de albahaca 1 unidad de pimienta verde en tiras 1 paquete de pechuchini cocinado 1 taza de crema agria 1 unidad de limón meyer 1 unidad de aguacate 1 taza de queso Y como siempre sale pimienta a gusto No, por favor, pónganse aquí que hoy lo voy a poder Trabajar Miren, para que usted no se ensucie Vamos a comenzar con este lo voy a hacer yo ¿Si? Vamos a poner nuestra pechillita de pollo Le va a quitar el hueso, le va a quitar todo Fileteado Fileteada Vamos a ponerle sal ¿Cuántos tips le diga, señor? Los que quieran, hermanos, ¿quién quiere ir a la pechillita? 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 3 Vamos, vamos con el primer tip Ya, se la voy a usar pantanita El caballito hace este tip Ya, cuando usted vaya a sazonar cualquier tipo de proteína Por favor, bastante sal, bastante pimienta Y si la va a dorar, temperatura altisimo Y el sarté se dola y desarrolla mucho más sabor en la lepa Buen kipa Por favor, no A gusto, ahí, la pimientita Si usted usa la pimienta, ¿no? A gusto, Juan A gusto A gusto A gusto Chica Así es que tiene otras cosas, ¿no? No, 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 no Es perfecta Aquí sino aquí Ya no, miren Después de poner usar pimienta vamos a poner aceite Vamos a poner aquí el polvo Es el ajíle seco que damos, ¿cierto? Y vamos a poner un poquito de limón Ya... ¿Cómo es el tema? Usd. diseño cocinero a sus cosas ¡O al revés! Al revés Sí Lo que está cocinando ¿Qué es lo que se llama? Rico sobre Franco. ¿Qué es lo que se llama tu especialidad? Ella hace, por ejemplo, unos tortelines. ¿Tenemos tortelines? ¿Tenemos tortelines? ¿Con eso le enamoró? Perdón, apunte tortelines. Apunte tortelines. Siguiente paso, una vez que usted tiene ya alcohol aquí, como vemos que este ají polvo, sal, pimienta, le pone un poco de aceite de oliva. Vamos a poner directamente la sal dentro de la sal, pimienta aquí. A partir de que yo ponga la sal dentro de la sal, pimienta aquí, que se traga completamente la posibilidad. Y no haya, no comemos, ¿verdad que quise la sal? El día vamos a comer, demándome. Vamos a comer, demándome. ¿Cuáles razas son? Ya ven Felipe, concéntate. ¿Ya? A ver, eso. Por favor, al lado. Al lado, a quien quiere, por favor usted la, la susita, dejele siempre ahí que se dore. Es el segundo pingón a la campana, profesor Califérez. Segundo tipo, fíjate la proteína. ¿Sabe cuándo va usted a desprenderla? Cuando la proteína solita se despegue. Si usted le está moviendo y todavía se pega, es porque no se ha dorado. Entonces usted le deja ahí, que se marque, y apenas la proteína se mueva. Un aplauso para el segundo aplauso. ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! Sospechamos que se ha dorado. Eso déjela ahí. En la altura alta de flex, vamos a hacer el refrito. Mire el refrito lo que va a tener. Por favor, mi don. Aceite de oliva. Tómalo. No lamentar. El grande. Eso. Vamos a poner ajo. Eso. Eso. Vamos a poner ajo. Y eso sí, mi don. Muévale porque el ajo se queda rapidito. Muy bien. Muy bien. Muévale. Eso. Muy bien. Eso. Usted tiene el loco bonito. Ya. Se cerró. De cocinar bien. Podemos, podemos. Podemos, podemos. Ojo. Apenas comience el ajo a dorarse, es momento de poner el tomate. Ya está. Mira, mi don. Pasa el tag del tomate. Eso. ¡Puérbalas un poquito! ¡Nada! ¡Sí! ¡Porfa! Ya. Muévale ahí, mi don. Ya. Permítale, por favor. A lo cierto es un compromiso, lo que usted coja. Ahí le va a dejar. Vean. 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 Estamos ahí. ¿Eh? ¡Eso! No se olviden. Mientras haces el piso, el pollo está en un minuto de quemarse. Hace un minuto, pollo. Faltan el... ¿Dónde lo damos la vuelta ya? Dele la vuelta, sí. Vamos. Permítame. Open la voz, allá a volte. ¡Eso! Vea. Doctor. ¿Está sentado por ahí en el domo de? ¿Su postre favorito, todo en el set? Sí, los de Paila. Los de Paila, además. ¿Cuál es esa hoja hoy? Mora. ¿Cuál es la hueca? ¿Cuál es la hueca? La hueca son los helados de Paila de... ¿Toma el concepto? La prensa. Claro, claro. A la tío, ¿no? Sí, son buenas. Yo, por favor, sal pimienta al gusto. Felipe, tú sabes el helado de Paila. A ver, hagamos un semana de Paila de Paila. La siguiente semana de Paila De Mora, ¿quiere? Pimientita, por favor. Pimientita. Pimiento. Bien. Hay que recordar a todos los amigos televidentes que detrás de los personajes públicos, detrás de los personajes que hacen Países de la Política. Espacios abiertos para todos ustedes. Se han querido grabar sus actitudes, sus señales, demostrarlo. Venga. Venga, por favor, acá lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Eso es súper importante. Todos tenemos tanto que contarles de la mano. Hoy nos acompaña el doctor Augusto Barrera. Se está pasando a la cocina. Se está pasando a la cocina. Un aplauso para el doctor Augusto. Ahora sí me viene la prueba complicada. No quería negar este momento, pero me costó. ¿Va a hacer una chifonada de albahaca? ¿Ah? ¿Una qué? Perdón. Una chifonada de albahaca. Chifonada de albahaca. Perfecto. ¿Qué es la chifonada de albahaca? Usted va a hacer albaquita aquí así. Albaquita. ¿Se llama? Perdón. Chifonada. Dícese del corte a las hojas en tira. Chifonada. Ya, dórpete. Ahí, por favor. Mucho cuidado. Denle un golpe para que no se vaya a su mano. Dígale, dígale. Dígale. Ahí la cualidad...